Conmoción es lo que se respira en Calama. Esto tras el caso de una madre que asesinó a sus dos hijas para luego quitarse de la vida. Un nuevo caso de parricidio que impacta a todo el país y que deja un sabor amargo entre los familiares de los fallecidos que durante la jornada de este martes retiraron los restos de la mujer y las dos pequeñas desde el servicio médico legal. Una verdadera tragedia que se desarrolló en la población Gustavo Lepiés de Calama el domingo por la noche y que quedó descubierto el lunes por la mañana luego de que Manuel Torres de 32 años encontrara a su pareja Marcia Medina Riquelme de 30 años y sus dos hijas Camila y Catalina de 8 y 7 años respectivamente muertas en el hogar que compartían en el pasaje Isabel la Católica. Él entró y yo entré con él y fuimos arriba al segundo piso y ahí estaban dos personas tapadas en la cama fallecida, morada, llena de sangre, está todo rodeado de sangre y la cama, el piso, posa de sangre y después miramos por la otra pieza para atrás la construcción del segundo piso y ahí está ella colgada. Pareciera, obviamente falta la autopsia, pareciera que las niñas habrían fallecido por una sobredosis y posteriormente habrían sido asfixiadas y tras ello la madre habría atentado contra su vida y posteriormente se habría suicidado, digamos ahorcándose. Aparentemente sería un tema de carácter sentimental. De acuerdo a las primeras indagaciones la pareja habría discutido y luego de la pelea Manuel Torres dejó la vivienda y la mujer habría decidido dar una sobredosis de medicamentos a las pequeñas para luego asfixiarlas y dejar sus cuerpos en el dormitorio matrimonial. Momentos después Marcia salió al patio donde se ahorcó. De todas formas el caso está siendo investigado por carabineros con el fin de corroborar paso a paso lo sucedido durante la jornada de ese domingo.